Los detalles, bien. Para usted, ¿qué es especial? Este equipo. El equipo es especial. Muy bien. Bueno, dentro de este equipo hay una persona muy especial. Pero antes de, queremos ver este videíto muy especial de alguien que indiscutiblemente, o de muchas personas que tienen el corazón en las manos en estos momentos y quieren expresar su sentimiento, gratitud y sobre todo su admiración a un ser humano maravilloso en toda la extensión de la palabra. Veamos. Muy feliz cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por estos años de amistad. Que siga prosperando. Que sea eterno. Gracias por ser como eres. Por mantener la energía que siempre has tenido. Te quiero muchísimo. Y este día de tu cumpleaños te deseo lo mejor del mundo. Mucha salud, mucha prosperidad y muchísimas bendiciones. Hermana, muchas felicidades. Salud y bendiciones para ti. Y siento mucho no poder estar ahí acompañándote en este día. Tú conoces las razones. Pero desde aquí te envío un abrazo cargado de los mejores deseos. Sabes que te quiero muchísimo. Pásala súper bien. Y pronto celebramos. Hola Ángela Luna, mi amor. Te mando un fuertísimo abrazo. Y tú sabes que el cariño que te tengo es inmenso. Y pues nada, desearte un feliz cumpleaños. Eres un ser de luz. Tú sabes todo lo que te quiero y el cariño. Yo sé que es mutuo. Espero en Dios que él te siga llenando de muchísimas bendiciones. Y aparte de eso, de que todo lo que tu corazón desee y todo lo que tú tienes guardado en tu mente, el universo conspire a tu favor y te lo regale. Espero que de verdad todos estos días que trae el próximo año sean días llenos de alegría. Te quiero y te mando un fuerte abrazo. ¡Feliz cumple! ¡Hola Ñaña! ¡Qué feliz a través de este video poder desearte felicidades en tu cumpleaños! Deseo que la vida te siga premiando con salud. Que sigas siendo ese ser maravilloso y alegre. Que siempre inundas e irradias esa luz delante de todos los que te queremos. Te deseo lo mejor del mundo. Un beso grande para ti. ¡Hola Ñaña! ¿Cómo estás? Mi querida Ñaña, mi Ángela Luna, hermosa y querida. Mi hermana de muchos años. Mira, nos tomaríamos el programa completo para yo definirte y expresarte todo lo valioso que es, con mandato, amistad para mí. Ñaña, te quiero muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! Por asuntos laborales, cada uno con su compromiso. Últimamente no nos vemos tanto, pero realmente extraño todos esos buenos momentos. Y deseo que se repitan, deseo que se repitan. Para mí eres un gran ser humano, sobre todo eres entregada, eres fiel y leal a los amigos. Y eso es algo que no se encuentra en todo ser humano. Tú sabes que ustedes, tu familia y tú, para mí, son parte de mi familia y ustedes me han hecho parte de la suya. Hay momentos muy importantes que no se van a borrar en nuestra amistad, hermandad. Te quiero muchísimo, mi Ñaña, y espero darte un abrazo en persona y celebrar este cumpleaños número, bueno, no importa el número. Te quiero mucho, Ñaña, cuídate. Feliz cumpleaños, que Dios te dé todo lo que tu hermoso corazón desea, mucha alegría, felicidad. Y lo más importante, salud, amor y paz. Hasta la bien, sabes que te quiero y te respeto mucho. Un beso. Bye. Hola, bendiciones, mi reina mía, felicidades, Ángela, te deseo lo mejor de lo mejor. Es un día muy especial y yo sé que sí, para ti, para toda tu familia. Eres una mujer valiente, trabajadora, Dios te bendice cada día más. Y a ti que yo te puedo desear que no sea lo mejor, que Dios te dé mucha paz, como tú la tienes, mucha tranquilidad, la unión familiar que tú la llevas adentro. Un feliz cumpleaños lleno de mucho amor y de mucho besito. Así que te quiero mucho, mi reina mía, bendiciones y pásala bien. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños la ñaña, que los cumplas feliz. La luna está a fiestas. Amigela Luna, de cumpleaños hoy. Felicidades. Bueno, esto es un gusto triple, doble, como ustedes quieran, pero tener a Yaya con nosotros desde el inicio de esta producción y que continuaremos mientras la vida uno tenga, es más que un honor y un privilegio. Una mujer trabajadora, dedicada, cariñosa, amorosa, tierna, siempre tiene solución para todo, que es lo más importante para nosotros. Y decirle que le amamos, que le queremos y eso es como una ñafa. Es que de verdad le amamos a ñaña, de verdad que sí. De verdad, en nombre de todos los talentos. Perdón que le pise, pero estamos contentos, estamos emocionados. No todos los días se tienen la dicha de celebrar el cumpleaños de un ser humano tan especial. Gracias por escribirnos los domingos a las 8 de la mañana para decirle lo que sigue toda la semana. Gracias por las observaciones, por el cariño, por el respeto. Te queremos. Feliz cumpleaños. Amén. Y este es un cumpleaños feliz porque su amiga y en llave, canchanchanad, Casey, está en prueba de embarazo. No, 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 no. ¿Cómo así? ¡Dios mío, señor! No, 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 no. ¡Felicidades España! ¡Felicidades España!